Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Quiero perder el futuro, va a lanzar más locura Morena, playa a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a lanzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Morena, no lo irás, ven a lanzar, futuro Hoy, 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 las manos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que es una locura Morena, playa a mi lado, que va a ficar pegado Quiero ver, este es Kuduro Balanza, que es una locura Morena, playa a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, futuro Vamos danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Morena, no lo irás, ven a lanzar, futuro Hoy, 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 hoy A los Fajeros La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics